¿Qué es la acción de los ciudadanos? ¿Qué es la acción de los ciudadanos? En este documento no se está reflejando. En este presupuesto nuevamente viene un recorte a un programa que brinda herramientas a los alcaldes para poder contratar más policías, para equiparlos de una manera real, que puedan hacerle frente a los retos que de manera real la ciudadanía requiere, que puedan tener un buen sueldo que les permita vivir con dignidad, con decoro y con garantías, tanto para ellas y sus familias y como los suyos. Adquirir más patrullas, tener cobertura que se puede haber traducido en un mejor y verdadero sistema de seguridad. El robo a casa habitación, feminicidios, violencia intrafamiliar, homicidio, extorsión, abuso sexual, desapariciones, son retos que los mexicanos vivimos todos los días por el aumento incontrolable del uso de las adicciones, la prevención del delito y el aumento de la delincuencia organizada, que crece sin control debido a una falta de estrategia nacional. El rescate de los espacios públicos, el combate a las adicciones y la promoción de proyectos productivos deberían ser prioridad en este presupuesto y en acciones reales acompañadas de un presupuesto federal que pueda el ciudadano recibir la garantía de su seguridad. Por eso presento esta reserva en donde solicito se le reasignen dos mil millones de pesos al programa de fortalecimiento municipal del anexo acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones y rescate a espacios públicos y promoción de proyectos productivos porque necesitamos desde el municipio dar garantía a los ciudadanos y sin presupuesto no es posible. También por otro lado, quiero presentar otra reserva en donde una vez más hago el uso de esta tribuna a solicitarle a ustedes compañeros y compañeras, reconsideren y corrigen la plana en la asignación de presupuesto que clara y lamentablemente no está siendo para nada justa para las y los ciudadanos a quienes representamos. Los ciudadanos pagamos impuestos todos los días, realizan un esfuerzo especial para aportar del dinero que se ganan todos los días con el fruto de su esfuerzo diario para esperar que a cambio de sus aportaciones reciba los servicios a los que por derecho nos corresponden a las y los mexicanos como es un derecho a la salud, la seguridad, la educación, carreteras e infraestructura. Y a los mexicanos no se enoja de sobremanera ver que de su parte hacen un esfuerzo y cuando las necesidades y cuando las exigencias vienen de allá para acá son una y otra vez ignorados. La visión nefasta que tiene el gobierno federal para poder subsidiar sus programas faraónicos que están muy lejos de las necesidades que hoy realmente la gente demanda de acuerdo a lo que hoy está en papel, implica que para que las autoridades municipales y estatales que te representan y que son quienes son los primeros respondientes ante las necesidades inmediatas y que las autoridades municipales recauden más desde lo local. Esto implica que como un gobierno federal se gasta tu dinero irresponsablemente en obras mal planeadas, en programas mal ejecutados y fantasmas, programas que no llegan a todas las regiones solamente por capricho del presidente, los gobiernos locales pidan deudas e incrementen los impuestos que implica desde tu bolsillo termines aportando un extra y pagues más. Por su ineptitud, por su indolencia y por sus caprichos de gobierno federal, no debes seguir exigiéndole un extra a nuestros ciudadanos. ¡Basta! Si el gobierno federal diera equitativa y justamente los recursos para estados y municipios, instituciones, universidades y exigiera la optimización, la claridad y la ejecución clara de los recursos, los estados y los municipios podrían dar respuesta real y oportuna al desarrollo de las regiones de nuestro país. Claro estoy en contra de este presupuesto y solicito, es más, exijo, se corrija la plana a fin de que Jalisco y especialmente los siete municipios que represento, Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Ojuelos de Jalisco, Unión de San Antonio, San Diego de Alejandría y San Julián, reciban presupuesto que permita desarrollo y sus autoridades locales tengan los recursos necesarios para dar frente a los retos que enfrentan. A nombre de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros adultos mayores, de nuestros ganaderos, de nuestros empresarios, de los migrantes, de los agricultores, presento estas trece reservas en las que solicito se les reasigne de manera justa el presupuesto que claramente hoy no dará garantía y que no cumple con las expectativas de los mexicanos.